leo en la prensa un artículo sobre una nueva matanza racista en eeuu el artículo dice lo siguiente raf vestido con ropa casual entró por una de las puertas principales una vez dentro de la iglesia el joven se unió perdón a un grupo que estaba en una sesión de estudio de la biblia antes de matarlos a todos el problema es ese casual porque casual en español significa fortuito aleatorio fruto del azar creemos que el problema viene del casual en inglés que sí que significa informarle haciendo además en referencia a su forma de vestir otro falso amigo